El senador de la provincia de Duarte, Amílcar Romero, se refirió este martes al proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2019, entregado el pasado viernes al Congreso Nacional por una comisión del gobierno encabezada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el director general de presupuesto, Luis Reyes Santos. Gracias por ver el video. El TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.